El hueso, en el pescueso. Este programa tiene contenidos de terceros. Esta es una producción de La Tremenda para la radio y la televisión. Fernando Barragán, que diputa de DEA con el PRI. En Durango, nos explica cómo es posible que tengamos carreteras tan feyitas. ¿Dónde está el delegado de la Secretaría de Comunicaciones? Nada más se la pasa haciendo pachangas particulares en lugar de atender las carreteras del Estado. Es pésimo y es grave todos los accidentes que hay, que ni siquiera a veces se dan cuenta. Nomás da coraje de veras tanteárselos a ustedes. ¿Cómo va a ser posible que no se den cuenta? ¿Qué es lo que le da más coraje? ¿Que haga fiestas o que no invite? Que no arregle los joyones. Y al regidor de Puanas, René Urenda, le da coraje otra cosa igual de latosa. Es que tampoco allá se alivianan con los productores campesinos. Que ellos lleven a su vez los expedientes de los productores y empezar el proceso del vía cruces. Yo quiero apostar a que esto se va a ir por allá julio, agosto, septiembre, no sé. ¿Te has de cansado? ¿Algo? Se cansa uno. Porque aún y cuando los sistemas, según ellos, los acomodaron. De hecho, de que todo fuera más rápido, pues no nos dan respuesta. Estos muchachos como que no sé a qué se dedican, la verdad. No sé qué tanto saben de este programa. ¿Y qué han hecho ustedes para mejorar eso? ¡Nada! Por los que deben alivianarse, para que las cosas fluyan, no se alivianan. Por eso, trabajadores del Servicio Nacional de Empleo tienen algo que pedir, pero no saben a quién. Y lo principal que exigimos nosotros con este pliego petitorio es la destitución de la licenciada Adriana Eugenia Fernández Cuevas, directora general del Servicio Nacional de Empleo Durango, por no cumplir lo que serían los objetivos de su puesto. Pues córranme si quieren, pero ya no me están regañando. Pues así como quieren que Eugenia chupe un faro, así les voy a leer lo que dice nuestro reporte ciudadano del WhatsApp. Díganse lo que nos llega. Hola, ¿a dónde se puede acudir a poner queja de la policía estatal? Ya no los queremos en Villa Unión. Son muy déspotas. Ando paseando en familia y nos paran y nos tratan mal en frente de los niños. Y nos dicen que si nos vuelven a ver, nos van a golpear. Si somos gente de bien, campesinos, ¿por qué nos tratan así? Y andan muy recio, sin necesidad alguna. A ver, ¿le tendremos que echar el grito a quién? ¿Al chapulín colorado? ¿A Calimán? ¿O quién pone en cintura a los que deben poner en cintura a los delincuentes? ¿O ya nos fregamos? ¡Tantas preguntas! A ver quién las contesta. Gracias, licenciado. Ahí tienes. Y ahora sí, con el librito y la pistola, a ejercer la autoridad. Ándale. Muchas gracias. Con permiso, licenciado. Básale.